El debate en torno a la portación de armas sigue muy intenso en Estados Unidos, luego de la masacre en Ubalde, Texas, y por la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle en Houston este fin de semana, a pocos días de la tragedia. Y ante los argumentos de pros y contras, la pregunta sigue en el aire. ¿Son las armas o las mentes quienes solucionarán el problema? ¿Está en la prohibición o en la educación evitar estos males? El New York Times dio a conocer cifras sobre las armas que existen y por cada 100 habitantes entre naciones desarrolladas en el mundo, siendo Estados Unidos la que supera este rango con 120.5, es decir, tienen más armas que habitantes en su territorio. Seguida por Canadá con 34.7 por cada 100 habitantes, Suiza con 27.6, Suecia con 23.1 y Francia con 19.6. En territorio estadounidense, Wyoming tiene más del 80% de hogares con un arma en casa. Montana le sigue con casi 8 de cada 10 hogares y Idaho con 6 de cada 10, siendo Hawaii, Massachusetts y Rhode Island los más bajos con un 20% aproximadamente. En un país donde la violencia con armas aumentó durante la pandemia y en donde los varones están cinco veces más expuestos de morir que las mujeres con un arma de fuego. Las armas ya se convirtieron en la primera causa de muerte en menores luego de los accidentes de automóvil, con 4.368 decesos en el 2020, siendo 60% por homicidio, 30% por suicidio y 3% por causas no intencionales. Entonces, ¿es un tema de legislación? Porque en Estados Unidos, cuando buscas tramitar una licencia de manejo, el establecimiento debe tener título y permiso para expedir documentos. Los usuarios deben aprobar un curso de manejo, examen escrito y práctico, cumplir con requerimientos básicos de salud, un seguro de responsabilidad civil para cada vehículo y renovaciones e inspecciones a intervalos. Mientras que para comprar un fusil AR-15, tan solo deben demostrar ser mayores de 18 años o ni eso en algunos estados. Eso sí, tener 18 no te permite comprar alcohol, porno, billetes de lotería o cigarros y tabaco. Senadores demócratas en Texas han pedido una sesión de emergencia para aprobar una ley que eleve la edad para comprar armas. Mientras, Donald Trump, quien podría ser candidato presidencial en el 2024, señaló en la Convención del Rifle que la única manera de detener a un tipo malo con un arma es con un tipo bueno con un arma y que la existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley. Eso sí, pide más atención a la salud mental de sus jóvenes. Finalmente, Yam Hachete, veterano de Vietnam entrevistado por la BBC, declaró lo siguiente, yo sí sé lo que es una guerra, lo que es matar y por qué un fusil de asalto no debería estar en manos de cualquiera. Hay armas que son para cazar y armas que son para matar. No hay razón para que un joven de 18 años tenga un fusil AR-15, cuyo objetivo es ese, matar. Entonces, ¿cuál es su postura ante este debate?